Comencé hace unos años atrás como jugando, como uno va descubriendo en el camino su arte. Descubrí a este personaje que es Chanicua y decidí montarlo al público y se pueda divertir. ¡Buena, buena! ¡Ay, qué luquete que viene! ¡Me encanta! Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me oye? ¿Me sienten? ¿Cómo están? Buenas noches, jurado. Buenas noches, Argentina. Yo soy Chanicua Drag, del Perú para el mundo. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¡Puché! Ah, todo de la refury, funfly, divina, maravillosa. Maravillosa. Como tú comprenderás. Sí, claro, ya, ya. ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Hoy día vengo a presentar un número nuevo. Tú sabes que las mujeres a veces nos demoramos en elegir una prenda, en maquillarnos, en vernos regias, divinas, poderosas, como debe de ser. Hoy día voy a enseñarles cómo debe vestirse una rápidamente en segundos. Porque tengo un compromiso muy importante. Tengo el reencuentro de promoción de mi mamá y no sé qué ponerme. Así que veremos hoy qué sucede. Bien. Muy bien. Escúchame, viniste, vivís acá hace cuánto o sos de Perú? Soy recién llegadita de Perú. Ah, bueno. Te vemos entonces. Ok. ¡Gracias! 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 Escuchame... Me pareció increíble, o sea, me gustó mucho. El final estuvo medio raro, porque... Pero son cosas que nos pasan a los artistas, ¿viste? Pero en general me gustó mucho. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! A mí también me gustó mucho. Ajustaría nada más esas dos partecitas en las que es tan espectacular lo que haces, que justo cuando se vio un pedacito de vestido dije ¡No! ¡No! Porque venía todo demasiado impecable. Y he visto esta gracia, pero la verdad que me doy cuenta lo increíble que vos lo realizás ahora que incluso lo veo habiéndolo visto antes. Distinto a lo que me pasa muchas veces que digo ¡Uh, esto ya lo vi! Ya es más de lo mismo. Me pasó al revés. Digo ¡Ah, mirá qué piola! Al final esto está re piola si está bien hecho. Así que me pareció espectacular y me encanta la onda que le pones. Muchas gracias. ¡A vos, Panico, a las Perú para el mundo! Decime, ¿esto lo ideas y lo armás vos? ¿Lo producís vos o tenés alguien detrás? Tengo un amigo y mi madre que me ayudan con los vestidos en la confección. Yo también me encargo de diseñar mis propios vestidos como usted verá, pegar piedra por piedra, coserla. Y aparte de eso... Me refiero a la dinámica del show. Esta dinámica la descubrí hace unos años atrás. Es un poco fuerte tocar el tema, pero... Yo he tenido cáncer hace tres años atrás antes de pandemia. Me dio cáncer a la piel por muchos aspectos que suceden hoy en día, en este momento. Y entreteniéndome con mi grupo de cáncer, veíamos Gok Talent. Y vimos tantas referencias, tanto talento que puede haber en el mundo que es fantástico. Y es genial que cada país abre una tribuna al artista que de repente está en la calle, que no tiene apoyo y que tenga una tribuna abierta para poder mostrar su talento al mundo. Entonces, desde ese momento decidí entrenar esto a mi modo, a mi idea, metiendo mis cuchitos, mi sazón. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, mira, hablaste de algo que era hacia donde quería ir. Más allá de que haya estado bien resuelto o no, si se pudo haber hecho mejor o no, eso quedará a muchas consideraciones. Pero lo que yo quiero destacar acá o lo que yo destaco en mi fuero interno es yo te siento una persona soñadora y siento que estás segura de que eso que estás soñando va a entretener, emocionar o conmover a los demás de alguna u otra manera. Lo soñaste hace algunos años atrás en una situación difícil de tu vida. Hoy entiendo que se te ve perfectamente y estarás mejor y estás bien de ánimo y todo. Pero seguís soñando eso, ¿está? Tenés mucho talento para soñar. Ahora tenés que trabajar mucho para realizar ese sueño. Muchísimas gracias. Vale. Lo que nos trajiste fue muy atractivo porque nos tuvo a todos como muy asombrados en cada instancia de este juego que nos propusiste. Yo trabajaría en hacerlo más profesional porque creo que tenés... ¿Tenés con qué? O sea, realmente tenés con qué. La verdad que me entretuve mucho. Me gustó. Muchas gracias. Bueno. ¿Vamos a votar? Para mí es un sí. Gracias, Joaquín. Para mí es un sí. Muchas gracias, señora B. Para mí es un sí. Muchas gracias, Flor. Para mí también es un sí. ¡Bienvenida, Gopeles! Gracias. Gracias. Gracias.